Y después de esas colombianadas donde se pone a flor de piel, todo es ingenio colombiano. ¿Qué tal si nos conectamos con nuestro ser interior? ¿Empezamos a volar bonito, alto y cómo lo hacemos? Bueno, porque tenemos una invitada maravillosa, se trata de Ingrid Gómez. Ella nos viene a hablar de algo muy interesante y es cómo mantener nuestras vibraciones arriba para atraer todo eso que queremos, especialmente en este mes del amor y la amistad. ¿Por qué no? A traer más amor y más amistad. Nuestro corazón es un órgano magnético. Eso está comprobado científicamente. Y el poder de la mente también ha sido medido por muchísimas formas y que ya se sabe hoy por hoy que pensar es crear. Tú puedes atraer personas a tu vida, atraer nuevos amigos, nuevos grupos, incluso una pareja. Sé que en pandemia muchas personas se han quedado solas por estos tiempos de aislamiento. Pero vamos a hacer un ejercicio que te va a ayudar a atraer más personas que vibren positivo a tu vida. Pero para atraer personas que vibren positivo, tienes primero que vibrar positivo. Por eso es tan importante que alimentes tu amor propio. Porque si tú te amas, otros te van a amar. Ahora en este momento vas a cerrar tus ojos. Vas a cerrar tus ojos y vas a imaginarte que te estás viendo en un espejo. Te estás viendo en un espejo. Y cuando te ves en ese espejo, vas a ver la hermosa persona que tú eres. Tu cuerpo, tu cara, tu manera de ser, tus logros. También tus debilidades, porque no tienes que ser perfecto, no tienes que ser perfecta. Y te vas a decir cuánto me amo, yo me amo, yo me amo, yo me amo. Siente que la energía del amor comienza a entrar en todo tu cuerpo. Empieza a entrar en tu corazón. Y tu corazón comienza a palpitar amor, amor, amor. Dale un color a ese amor. Y ese amor comienza a colorear todo tu cuerpo, llegando a tus manos, a tus brazos, saliendo de tu piel. Comenzando a salir de todo tu cuerpo, irradiando amor. Ahora vas a imaginar que generas esas ondas de amor y haces el llamado. Atraigo a personas positivas. Personas con quien pueda crear buenas relaciones a mi vida. Y te imaginas que llegan esos amigos, que llegan esas personas. Asimismo, vas a decir, creo, buenas relaciones con los que ya tengo. Y vas a imaginar que a tu alrededor, todas esas personas que amas, están alrededor tuyo, haciendo esta tribu de amor. Haz este ejercicio repetidamente, con frecuencia, y verás los resultados. ¡Gracias!